Hola Kipopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Esto fue lo que vi dijo sobre sus queridas fans Yo creo que realmente las fans nos dieron las alas que nos permitieron estar donde estamos Y más o menos volar a donde estamos ahora ¿Tú qué opinas sobre esto? Por cierto recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos a 540 mil subs Regalaré otro álbum Love Yourself Fanswear También recuerda compartir este video con tus amigos Y decirle a más amigos que se suscriban Ya que entre más rápido lleguemos más rápido regalaré este álbum Así es de que recomienda este canal y estate al pendiente Ya que muy pronto estaremos regalando este álbum Y más artículos de BTS Ya solo faltan 2000 Y la comediante y actriz Parminsun Está involucrada en una colisión de 3 autos En la noche del 19 de septiembre aproximadamente a las 11.45pm La cantante y actriz Parminsun Estuvo involucrada en una colisión con 3 autos Su vehículo estaba detenido en una luz roja Cuando su auto recibió un golpe detrás Aunque la policía inicialmente sospechó Que el conductor estaba manejando el vehículo Bajo la influencia del alcohol Más tarde se reveló que el conductor Estaba usando su teléfono celular Parminsun quien fue llevada rápidamente al hospital Fue dada de alta esta mañana con heridas leves Decidió mantener corta su estadía en el hospital Debido a las prácticas para su obra En la cual participó por primera vez ayer Ella estaba camino a casa desde la obra Cuando ocurrió el accidente La actriz está descansando actualmente en casa Y continuará su agenda según lo planeado Hablando sobre el accidente Parminsun dijo Si el auto nos hubiera golpeado de frente Habría sido mucho peor Nuestro automóvil estaba detenido Y nos golpearon por la espalda Por la fuerza de la colisión Nuestro auto chocó con el que teníamos enfrente Sobre cómo está dijo Me dolieron las rodillas y los codos Y tenía un disco herneado en el cuello desde antes Así que eso ha sido irritado En general me duele todo el cuerpo Recibí un tratamiento Después de haber sido llevada al hospital Pero seguiré recibiendo tratamiento ambulatorio Tengo tanta suerte de que este fue el alcance de esto Teniendo en cuenta el accidente No me dolió mucho Parminsun es conocida como presentadora de televisión Ya que ha presentado shows como Quiz to Change the World Happy Together Season 3 Y We Got Married También se ha presentado varias ocasiones en dramas Películas y más Y WJSN describe su concepto mágico de Harry Potter Para su nuevo mini álbum El 20 de septiembre el grupo de chicas apareció En Two O'Clock Escape Culto Show de SBS Power FM WJSN dijo Para este nuevo álbum WJ Please El concepto es de escuela mágica Y se siente como de Harry Potter El grupo de chicas continuó Estamos divididas en unidades Las estudiantes de primer año Son entregadoras de sueños Esto se debe a que esta es una era En la que se pueden entregar los sueños Las estudiantes de segundo año Son la unidad de baile Ellas tienen un papel importante En la recolección de sueños Continuaron Finalmente los estudiantes de tercer año Pueden practicar magia Usan magia para convertir los sueños en realidad WJSN lanzó su primer mini álbum WJ Please Y el MV de la canción principal Save Me Save You El 19 de septiembre Y Seongri de Big Bang Aparecerá en el nuevo programa de variedades de SBS El 21 de septiembre SBS confirmó que Seongri hará una aparición En el primer episodio de su nuevo programa I win you over with my channel Este programa seguirá a Kang Ho Dong Jan Se-hyun Y la actriz Lee Jong-hai Mientras intentan crear sus propios canales De contenido originales Y competir por suscriptores El canal de Kang Ho Dong Se centra en el tema De cosas en las que soy bueno Mientras que el canal De Jae Se-hyun Se centra en las cosas que me gustan El canal de Lee Jong-hai Gira en torno al tema más amplio de mi todo Seongri aparecerá en el programa Como el primer oponente de Kang Ho Dong Según informes Kang Ho Dong Viajará hasta la casa del miembro de Big Bang Para enfrentarse a él El episodio piloto Saldrá al aire el 25 de septiembre A las 11 pm hora coreana Y Ailee Shiko comparten sus pensamientos Después de visitar Corea del Norte Para la tercera cumbre intercoreana Ailee Shiko que regresaron recientemente De la tercera cumbre intercoreana Celebrada en Corea del Norte Del 18 al 20 de septiembre Compartieron sus opiniones Sobre sus experiencias En una declaración emitida a través de la agencia Ailee que interpretó I will go to you like the first show Del host de Goblin en el banquete Dijo Estoy agradecida que muchas personas Aplaudieron y voltearon Mientras yo estaba cantando La audiencia fue muy amable Así que no estaba demasiado nerviosa Mientras actuaba Si hay una oportunidad Para que volvamos a estar juntos Me gustaría Después de visitar la montaña de Baikdu Y el famoso lago del cráter Cheongyi Ailee dijo Incluso cuando lo veía Con mis propios ojos No podía creer que estuviera allí Es tan hermoso Y estoy tan feliz De poder verlo Zico también quedó impresionado Por el paisaje Y dijo Cheongyi era tan hermoso Que estaba boquiabierto Incluso las fotos Deben tomarse como panoramas Es tan grande Que no puedes verlo Solo desde un ángulo Y tienes que girar 360 grados Zico interpretó su canción Artist En el banquete Debido a que es hip hop Un género potencialmente desconocido Estaba preocupado por la atmósfera Pero todos estaban animados Y mis preocupaciones Se fueron por la ventana Por lo general digo algo como Levanten sus manos en inglés Pero ese día lo cambié al coreano Tanto los asistentes de Corea del Norte Como los de Corea del Sur Levantaron las manos Sobre la reacción de Kim Jong-un A su actuación Zico dijo que estaba lejos Y no podía ver Pero que en general El ambiente era muy agradable El cantante también compartió Su experiencia Viendo los juegos en masa Una gran actuación artística Y de gimnasia Celebrado en My Day Stadium Con capacidad para 150 mil espectadores Era de una escala Que nunca había visto antes Y me sorprendió toda la actuación Lo real era mucho más grande De lo que había captado la cámara Es difícil expresar en palabras Como fue Y la esposa de Dong Ho Habla de los comentarios maliciosos Sobre su hijo y el divorcio El 21 de septiembre La esposa de Dong Ho Subió una foto de su hijo En Instagram En el cual ella compartió Sus pensamientos sobre su hijo Y su divorcio Sobre su hijo Ella compartió Tu propia existencia Es una bendición para mí Sin importar cuán difícil sea Juro que nunca me he arrepentido Ni me he avergonzado Haberte dado a luz Ella continuó Lamento que la gente No sabe nada Y piense desconsideradamente Cuánta lástima te tienen Lamento haber dejado Que estén chismeando Del preciado tú Pase lo que pase Te haré el más feliz del mundo Si alguien toca a mi hijo No me quedaré quieta Mi todo te amo En una historia de Instagram Separada La esposa de Dong Ho Habló sobre los maliciosos comentarios En su Instagram Luego de las noticias De su divorcio Ella comentó ¿Qué dicen sobre mi hijo? Es lamentable Voy a ser a mi hijo El más feliz del mundo ¿Qué saben ellos Para decir que mi hijo Es lamentable? Puedo contener todo lo demás Pero las cosas irreflexivas Que le están haciendo a mi bebé Espero que se le regresen a ellos El 20 de septiembre El ex miembro de Yuki's Dong Ho Confirmó su divorcio Y reveló una declaración Sobre la situación Poco después El padre de Dong Ho También dio una entrevista Dong Ho se casó Con la no celebridad En 2015 Y la pareja Dio la bienvenida A su hijo A este mundo En junio Los dos han separado Sus caminos Luego de 3 años De matrimonio Y Twice cantará Un tema de banda sonora Para un nuevo drama japonés El próximo tema de Twice Stay by my side Será lanzado A finales de octubre Y ha sido seleccionado Como el tema principal Del drama japonés Shinya no da mekoi sukan El drama se emitirá El 6 de octubre Por Tibia Sashi El tema del ritmo rápido Se transmitirá Con su letra de tristes sentimientos De cualquier chica Que se enamora El drama será un remake Del manga del mismo nombre Que ganó popularidad Entre las mujeres De 20 a 40 años Por su contenido Con el que es fácil Identificarse Twice ha estado activo En Japón Con el lanzamiento De su primer álbum Completo japonés Dbz El disco Alcanzó el número 1 En la lista semanal De discos de Oricon Hace unos días Y ha mantenido su reinado En la lista diaria Permaneciendo en lo más alto Durante varios días El grupo también está preparando Su primera gira japonesa Cuyas paradas se han agotado El cual comenzará en Chiba El 29 de septiembre Y pasará por 4 ciudades distintas Y profesor hace una confesión Sobre Suga de BTS En un foro se dio a conocer La historia sobre un profesor Y su hija Según el estudiante Quien es fan de BTS La hija de un profesor Le robó el dinero A causa de BTS Dijo que su hija Le robó su dinero Porque quiere ver a BTS Además confesó Que atacaría a uno De los integrantes Si se los encontraba También dijo que mataría a Suga Para darle una lección Si se lo encontraba Asimismo El estudiante dijo Que normalmente su profesor Era poco agresivo Pero que cuando contó la historia Se veía muy enojado Después de que la clase terminó Los estudiantes mencionaron Intencionalmente El nombre de Min Jong-gi Enfrente de él ¿Tú qué opinas Sobre estas confesiones? Y video de los norcoreanos Reaccionando al K-Pop Se hace viral En medio de las negociaciones De la paz Los norcoreanos Vieron un espectáculo De K-Pop Que muchos fans Del género Hubieran deseado Sin embargo Los norcoreanos No parecían En absoluto afectados Por las interpretaciones Y aunque ya ha pasado Un mes de esto El video se ha hecho viral Debido a la reacción Que mostraron Los espectadores De Corea del Norte En el video Se puede ver La presentación De Red Velvet Pero los norcoreanos Parecieron reaccionar Más al discurso de Irene Que al de la música Del grupo Dado que mientras Transcurría el espectáculo Algunos miraban Hacia el costado O parecían indiferentes Ante la música ¿Tú qué piensas Sobre esto? Bueno eso ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Para más videos como este Denle like Si llegamos a 500 likes Publicaré otro video Como este Y compartan este video Con sus amigos ¡Adiós! Por cierto Recuerden seguir reproduciendo Idol y DNA De BTS Como parte del proyecto De reproducción masiva También vayan a mi video De curiosidades de Ymino Que ya está a punto De convertirse En el primer video De un millón de visitas En mi canal El cual está en mi segundo canal En la descripción Les dejo el link Para que vean el video ¡Adiós! ¡Adiós!